¿Qué tal todos? Hola. Buen día a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Muy buenos días. Bueno, es la primera vez que vamos a hacer una transmisión de una defensa de tesis a través de los canales oficiales de la facultad y la verdad que es una experiencia nueva para todos. Amén de que desde el posgrado se vienen haciendo actividades a diario desde los últimos 50-60 días. Veimos agregándole cada vez más contenido y eso es muy bueno. Me parece bárbaro. Para mí es la primera vez que hago esto, así que una defensa de una de la Universidad Doctoral por videoconferencia. ¿Me corroboran si me ven y me escuchan bien? Sí, se te ve perfecto y se te escucha perfecto. Muy bien. Yo escucho también. Buen día, Pablo. ¿Tenés el micrófono apagado? No, sí apagó el micrófono. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, son las 11 de la mañana. Iba a estar presente también el director del posgrado, pero me dijo que tuvo un inconveniente a último momento y después va a entrar para el final, ¿sí? Es excusa con todos ustedes. Bueno, a ver. Ante todo, gracias a Leo, que nos ayudó con todo esto de la transmisión. Y gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Paulina, sos la que abre la puerta para el resto de la gente. O sea que esto tiene que salir más que perfecto. Y los dejo ahora a ustedes y a Paulina, que va a hacer una transmisión de sus filminas. Y sugiero que apaguemos todos los audios y el video para que Paulina pueda estar transmitiendo. Y bueno, y después ella va a tener 30 minutos para hablar. Ustedes van a tener 30 minutos para repreguntar. Y Paulina tiene 45 minutos para responder. Después de eso, lo que va a pasar es, Paulina saldrá de acá del Zoom. Y recién ahí, cuando ustedes deliberen, ella la hacemos volver a entrar. Y le decimos su calificación. ¿Sí? Bueno. Paulina, es tu momento, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días. Señores doctores, Eugenio Zarrabarrós, doctor Juan Pablo Alonso, doctora Iroa, me hubiese encantado estar en Buenos Aires, pero bueno, es los mecanismos que tenemos ahora. Preferí utilizar, diagramé la tesis en varios cuadros para poder optimizar el tiempo, pero indicarles que el desafío de la tesis fue muy grande. Porque las épocas actuales, especialmente en el derecho penal, nos enfrentan a básicamente asuntos de dogmática, o se da por hecho que la ley que hace el legislador tenemos que aplicarla. Y no se piensa y repiensa en las conductas humanas, que es al fin de cuentas la finalidad de la filosofía del derecho. De ahí que he intentado en mi trabajo doctoral hacer notar esa importancia de la filosofía del derecho y también conectarla con la teoría del derecho para no solo utilizar la ley que nos da el legislador, sino acudir a la génesis, dar pautas de la seriedad que supone, por parte del legislador, de crear estas regulaciones, que al fin de cuentas es el control del Estado más formalizado. De ahí que me permití en la tesis esbozar ciertas palabras, cierto conjunto de palabras, para tratar de obligar a quienes hacemos derecho penal pensar en una eticidad punitiva, en repensar nuevamente en cómo las normas se hacen, pero ante todo cómo se las comunica a sus destinatarios. De ahí que ustedes se pudieron percatar, la tesis tiene una amplia recopilación bibliográfica, pero esto solo tiene sentido, porque de la recopilación bibliográfica surgen instituciones que se espera a través de esta investigación, a través de la Universidad de Buenos Aires, nos haga ver un derecho penal racional, un derecho penal reflexivo, un derecho penal que no sea empleado, básicamente, con fines populistas o con fines netamente simbólicos que intentan hacer ver un legislador agencioso, pero en la práctica nos damos cuenta que no hay una efectividad de lo que se busca con la norma penal. De ahí que con estas previas palabras, que me permiten arrancar ya con una explicación muy breve de lo que se logró en los cuatro capítulos, utilizaré las diapositivas para ir aterrizando básicamente cómo se verificó la hipótesis, hipótesis que me permití llamarla tipicidad estricta de verdad referencial. ¿Qué quiere decir esto? Un replanteamiento de la importancia y que se la deja de lado, como ya lo dije, de la teoría del derecho y una verdad referencial conectada a la proposición normativa que radica en la importancia de la teoría del bien jurídico para que así podamos contar con normas penales que reflejen un mandato de determinación y una norma ante todo de certeza. Dicho esto, me voy a permitir con su venia, señores jurados, miramos mi pantalla para proyectarles los esquemas de diagramación de las varias instituciones que me permití a lo largo de la tesis hacer. Y ustedes se dieron cuenta que intenté ir de lo general a lo particular, por eso es que el primer capítulo nos habla del principio de legalidad. Pero un principio de legalidad que va a ir desde antecedentes fácticos pasando por lo normativo para llegar ya a una ley no solo escrita, sino una ley cierta, una ley taxativa, clara, unívoca. De ahí que ustedes ven frente a mi planteamiento de tiquicidad estricta, de verdad referencial, lo que busco es un replanteamiento de la ley, que la ley no solo converja en la reserva de ley, es decir, ley formalmente aprobada en los parlamentos, sino que pasemos a una racionalización de su contenido, por eso es que en el segundo capítulo, junto a una teoría de la legislación, hablo de una gramática del derecho penal en donde va a jugar un rol específico la ética normativa o normativización de criterios de justicia a la luz del realismo moral y también voy a intentar demostrar, pienso haberlo logrado, que el derecho penal no es axiológicamente neutro. En el derecho penal, desde la formación de la norma hacemos juicios de valor tanto para la creación del precepto sancionado con una pena, así como la creación, por ejemplo, de causas de justificación o aquellas que excluyen la antijuridicidad, así como las excusas legales absolutorias. Esto, esta unión, esta fusión de estos tres elementos, filosofía del derecho, teoría y lógica del derecho y el derecho penal es algo que pocos se han preocupado, sé que ustedes son de los que han escrito y han sacado a la luz del aporte jurídico la importancia de la filosofía del derecho como el replanteamiento de instituciones y de forma urgente frente a una crisis de la legalidad. Dicho esto, en el primer capítulo, el principio de legalidad, ustedes ven que tiene un recorrido desde lo fáctico, luego hay una formulación normativa y ahí es donde aparece y me pareció una, un punto fundamental. Desde Feuerbach, que es quien nos plantea jurídicamente el nulum crimen, nula pena sin ley de previa, él ya hace notar que dentro de las fuentes del derecho penal está la filosofía del derecho. El mismo autor nos dice cómo se construye el derecho penal, se construye con las leyes positivas, pero también con principios generales de filosofía del derecho. en este primer capítulo ustedes pudieron observar cuando analizaron mi tesis que en la actualidad dentro de los pensadores es Ferraioli quien nos habla que debemos superar la mera legalidad como garantía penal y debemos concluir en una estricta legalidad que supone que la norma penal comunica un mensaje a los destinatarios de la misma, a los sujetos normativos. No en vano también en ese recorrido histórico yo me referí al delito tipo de Von Belling y ya nos determinó que dentro de la tipicidad como elementos de la teoría del delito podemos considerar elementos objetivos y subjetivos y todo esto debe ir de la mano con planteamientos que vienen desde el derecho constitucional ¿por qué? porque el mandato de que toda prohibición conductual para que tenga una pena deba constar en ley lo tenemos desde la carta suprema de nuestros países que siguen un sistema distinto al común que nos da el derecho constitucional en este punto criterios de razonabilidad proporcionalidad y necesidad que yo me permití confluirlo en que si hay una ponderación en abstracto al momento que se crean las leyes penales y no sólo cuando las aplico no sólo cuando se crea y se va al caso concreto sino desde su génesis de ahí que resumiendo lo que les he dicho está aquí de que requerimos ley escrita ley previa ley certa pretendo hacer ver una objetividad de la ley penal no en vano la doctrina del delito tipo como ya les indiqué de son velli parte de criterios o antecedentes con donde ya me hablan de que el tipo penal tiene una función de garantía y sistémica y aunque von belling hablaba de una neutralidad axiológica del tipo conforme se avanzó en la investigación llegué a verificar que no podemos hablar que no se valore en lo penal más bien una de las ramas que más criterios de valoración de conductas presenta de ahí que de von belling si es muy interesante es más se lo expuso en la tesis que es lo que ocurre con la el criterio de crear un cuadro que sea el delito tipo que tiene un criterio funcional normativo y descriptivo para hacer ver que hay un delito tipo permanente en todas las conductas y que luego lo podemos complementar para diferenciar por ejemplo un asesinato de un femicidio de un sicariato a través de circunstancias complementarias pero cuál es el eje cuál es lo importante aquí que se conectará luego con la verdad referencial en que el delito tipo ese cuadro normativo va a tener conexión con lo que se considera de valor por ejemplo la vida con esto si sigo avanzando ya me refería a la legalidad de Ferrayoli ver la estricta legalidad este replanteamiento de la legalidad nos permitirá contar con una legitimación externa e interna para saber cuándo y cómo prohibir ante todo guiados por un convencionalismo penal que va de la mano con un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor propio del sustancialismo en el cual se persigue a la persona por lo que es no por lo que hace o deja de hacer al terminar mi primer capítulo que es básicamente generalidades y tengo que decirles fue editado por parte de la correcta dirección que tuve de la tesis estaba contemplado también aquí un gran capítulo para interpretación de la ley penal pero lo dejamos y muy oportuno fue el criterio de mi director en que se termina siendo notar es innegable la flexibilización de la legalidad pero esto va de la mano con lo que Mayer nos habla de la falacia normativista que llevó en un momento a la descodificación porque centrado en la ley el vasallaje a la ley sin lugar a duda el principio de legalidad supuso un gran avance para saber que lo prohibido tiene que constar en norma pero luego esto nos damos cuenta que de la mano con el código penal empiezan a surgir otro tipo de conductas igualmente reprochables pero en leyes especiales y adicionalmente una flexibilización de garantías lo cual el profesor pastor nos habla si es que hay una descodificación tenemos que recodificar el ámbito penal es más pastor propone que en un solo cuerpo normativo esté la parte del código penal en el mismo cuerpo normativo el procedimiento y en el mismo modo la ejecución este modelo de recodificar el derecho penal lo tiene Ecuador desde el año dos mil catorce pero lamentablemente desde que se crea no hubo justamente el problema que me hizo interesar en en mi tesis doctoral de que nuestro legislador no se toma en serio lo que es regular las conductas es un código que fue reformado ya varias veces hace una semana se entró en vigencia otra reforma porque no se tomó en cuenta criterios tan básicos de cómo se debe legislar en serio es más la internacionalización del nulo un crimen nula pena nos pone ante una ampliación de fuentes del derecho penal ya no solo es la ley tenemos tratados internacionales la costumbre y cerré el primer capítulo con sentencias de la corte interamericana de derechos humanos que se refieren a esto la ley penal tiene que ser clara especialmente a quienes deben motivar su conducta en lo que la norma prohíbe dicho esto y pasando al segundo capítulo traté algo que también los penalistas no estamos muy acostumbrados a hacerlo que es la teoría de la legislación que supone la técnica legislativa porque llegué a demostrar que manuales generales de técnica legislativa como crear las leyes las regulaciones no responderían de una forma adecuada cuando hablo precisamente de la ley penal preceptiva aquella que tiene un precepto sancionado con una pena es en este segundo capítulo en donde la filosofía del derecho ya me voy a centrar en cada una de las de los criterios que tomé para validar mi hipótesis me hace ver que mantiene vivo el espíritu crítico de las normas porque yo requiero una racionalidad práctica antes es decir ver las necesidades sociales para crear la norma durante el proceso legislativo en sí mismo y luego para ver la eficacia práctica de la norma es decir o es obedecida o al fin de cuentas logra contener o regular la criminalidad respecto a ciencia de la legislación y porque intentado ante todo demostrar la importancia de la ética del pensar y repensar en conductas humanas tomé un ejemplo muy interesante el sistema del common law en donde se crea incluso una oficina que sea la que cree las leyes penales estén totalmente depuradas y dentro de los pensadores me llama mucho la atención cuando John Austin nos habla que la ciencia de la legislación es la ciencia de la ética como ustedes pueden ver aquí en este diagrama como yo entiendo una racionalidad práctica con postura normativa para el ámbito penal obviamente una técnica legislativa maximalista ¿qué es esto? no sólo pautas de forma para crear las leyes sino irnos a criterios teleológicos empezar a ver cuál es el propósito de la ley ¿cómo logro esto? a través de sustentos éticos normativos porque la parte axiológica debe ser abordada como un criterio técnico jurídico estos niveles de racionalidad legislativa el profesor Atienza nos ha dado cinco niveles en donde ustedes ven que el primero el comunicacional o lingüístico es el más básico pero él ya nos hace reflexionar acerca del último nivel que para mí sería aquel que da realmente el sentido material a la norma penal que es la racionalidad ética porque la norma presupone valores capaces de justificación ¿cuáles son esos valores capaces de justificación ética? es decir que se piensa la persona inserta en sociedad la libertad la igualdad y la justicia minutos antes me referí la importancia de que las normas logren comunicar el mensaje y aquí entra criterios de ética discursiva dada por Habermas ya me referí también que es posible y se validó que hay una ponderación en abstracto antes de crear las normas y que decirles los criterios de Ulrich Carpen cuando nos habla de aquel proceso interno de creación de las normas para que no solo sean formalmente aprobadas sino que deriven de un consenso que ante todo nos permita crear ciertas directrices ya en el ámbito punitivo ustedes ven en esta resumen en esta diapositiva intenté dar insumos para una técnica legislativa penal a pesar de la resistencia de la dogmática ante la mala ley penal porque hoy por hoy tenemos una mala ley penal y más bien se intenta dilucidar en instrumentos hermenéuticos para aplicarla pero sería muy interesante y hacia ahí quiero ir porque más bien dentro de los parlamentos congresos o asambleas no se piensa por ejemplo ver cómo se legisla si lo hacemos por tipos generales o por casuística y ante todo respetando tridimensionalidad del derecho la norma el valor y los hechos tipos penales que necesariamente tienen que concordar con la parte general hay veces que solo se crea se despenaliza o se crea más conductas punitivas pero se deja de lado la teoría del delito y la pena de la parte general no en vano poco se reflexiona en cómo se puede crear causas de justificación o las excusas para que eliminen la culpabilidad en donde se propone hacer cuestionamientos fácticos versus los valores que se va a ponderar defiendo una postura de que los tipos penales tienen elementos descriptivos juntos con los desvalorativos es muy interesante también tratar de acudir a doctrina o escuelas penales pero no tratar de abanderarnos de una sola porque bien sabemos que las escuelas a lo largo del pensamiento penal se presentan en los ordenamientos jurídicos a lo largo del tiempo e históricamente hoy por hoy no podemos hablar que tenemos solo el finalismo o el funcionalismo radical o moderado sino que dependerá de la política criminal del estado no olvidar que los principios constitucionales son abstractos y lo que buscamos a través de las normas penales será concretizarlos para que se operativicen concretamente a la luz de los bienes jurídicos que se busca tutelar también ustedes se pueden dar cuenta que acudí a ciertas pautas que nos da una pirámide que es la pirámide de Santaki en donde a través de varios niveles nos dice si usted supera el nivel más bajo que es la sencillez del lenguaje natural suba en eficacia claridad y precisión para no tener ambigüedad y llega a la cústide que es la efectividad y aquí entra la reflexión la eticidad punitiva de la gramática del derecho penal para tener dos principios rectores que es la selección punitiva de las conductas y la responsabilidad penal y contrastarlos con contenidos éticos de segundo orden ¿cuáles son estos? los que Waldron nos dice no negar los desacuerdos hay desacuerdos pero tiene que haber un consenso para llegar a proteger los bienes jurídicos de mayor valor dicho esto la gramática del derecho penal y tomando un principio del derecho norteamericano de nos damos cuenta que requerimos de filosofía analítica para repensar la ley penal ¿qué es esto? el uso del lenguaje y la cultura también debemos nutrirnos del realismo moral en donde se ve que el derecho penal es una fuente aceptable de información moral dentro de lo constitucionalmente permisible todo esto yo como lo hilvano con criterios normativistas de justicia en donde no negamos que hay principios básicos de orden moral para clasificar las conductas humanas como adecuadas o inadecuadas que son finalmente principios de justicia que nos permiten hacer una estructuración social todo esto a la luz de un positivismo jurídico incluyente es decir centrar el contenido material de la norma para así determinar su validez jurídica la filosofía analítica y el realismo moral resumiendo lo que he dicho hasta aquí que nos permite que las personas puedan analizar y reflexionar el impacto de su conducta en los demás también que se vea la dignidad humana no solo de la víctima sino también del protestado saber que hay excepciones de protección a bienes jurídicos como por ejemplo en una legítima defensa y tener ante todo claro que el derecho es moralmente creíble y sus reglas son moralmente verdaderas o tienden a hacerlo la mayoría de veces que se busca con estos aportes que no se cometan delitos o al menos regular el factor criminológico no por miedo a la pena sino porque las normas provienen de un proceso reflexivo ante todo saber que se puede superar conflictos y es que hay una aceptación voluntaria de todas las personas dentro de una sociedad de principios o criterios que guían su conducta hay la validez de principios morales siempre y cuando medie racionalidad imparcialidad y conocimiento de los hechos relevantes sé que en este momento ustedes me dirán sí claro hablamos de una ética normativa pero no podemos dejar de lado la postura contraria del escepticismo moral que al fin de cuenta niega el conocimiento moral per se que él nos hablaba por ejemplo de que el juicio de valor válido es sólo aquel que se refiere a normas pero la ética normativa sí me permite validar que hay necesidad de replantearse esa expresión teleológica ideontológica que es la ética de principios de que las conductas tienen un valor en sí mismo no importa el bien que ellas produzcan sino que el replanteamiento y pensamiento desde la sociedad de por ejemplo ver valiosa la protección a la vida y luego comprender el porqué si alguien quita la vida tenga que merecer una sanción aquí ustedes tienen una condensación un gráfico de cuál sería la propuesta al momento de ver una técnica legislativa penal saber que hay razones para la acción y concepciones normativas de justicia partir de una situación hipotética real que las personas entonces se decanten por principios equitativos y tener un marco crítico para la distribución de los bienes jurídicos que al fin de cuentas estos son los principios de justicia sólo así lograr una producción de desarrollos éticos normativos y esto muy importante lo dilucidamos con mi director el doctor Barbaros el adherirse a una concepción de justicia no es defender su verdad moral no en vano en mi propuesta y después de una recopilación interesante de autores me decanto por afirmar por ejemplo la teoría de la elección racional de Rawls el parte de esa posición original de igualdad hay un velo de ignorancia de todos pero al fin de cuentas se decantan por renunciar a conductas sustentadas en el auto interés sino para velar por un pacto equitativo entre todas las personas en este hilo también todo lo que tiene que ver con la tolerancia y neutralidad necesaria dentro de una sociedad a la luz de lo que nos propone McIntyre y de la objetividad si bien hay cuatro modelos que nos proponen Leiter me decanté por la objetividad por el objetivismo moderado del profesor Leiter que al fin de cuentas que supone supone que lo que parece correcto a personas con condiciones ideales apropiadas es lo correcto siempre y cuando medie información evidencia y racionalidad aquí ustedes tienen un resumen de lo que les acabo de decir si tenemos libertad racionalidad aceptación de asociación acuerdo justo y equitativo es la posición originaria de role según la postura de McIntyre cualquier persona puede ser imparcial aún sobre sus intereses porque al fin de cuentas actúan para alcanzar un bien último y verdadero del grupo avanzando en el tercer capítulo que es el que mayor desafío supuso porque es adentrarme dentro de la teoría del derecho para entender que puede existir y eso se ha buscado validar en esta tesis una lógica entre la lógica de óntica para las normas y la lógica proposicional aquí yo traje con la acción si bien es del criterio de defensor de la lógica de óntica pero él también nos va a hablar de una lógica de acción de cambio de tiempo y este tercer capítulo necesariamente tuvo que conectarse con la existencia y validez de las normas en las cuales yo intenté conglobar esta reflexión de que las normas penales son razones para actuar siempre y cuando exista la fuerza comunicativa de la prohibición hablar de normas y proposiciones normativas nos damos cuenta que quizás la forma más sencilla de diferenciarlas es que las normas no admiten un juicio de verdad o falsedad mientras las proposiciones normativas sí no en vano las normas no pueden ser verdaderas o falsas sino que nos pueden invitar a hacer un análisis de su validez o eficacia la norma impone derechos y obligaciones mientras que las proposiciones más bien lo que nos dan son juicios enunciativos o descriptivos pero en esta dilucidación nos vamos a dar cuenta que tenemos varios pensadores concretamente yo madería la postura del profesor Ricardo Guastini quien nos habla la norma va a incorporar una proposición porque al fin de cuentas la norma es el significado de un enunciado prescriptivo de un enunciado normativo mientras que la proposición normativa es un significado de un enunciado descriptivo si la norma se corresponde en un primer momento con la lógica de óntica las proposiciones normativas que son las que admiten los juicios de verdad o falsedad se corresponderían con la lógica proposicional dentro de la lógica de óntica en términos generales sabemos que las leyes mandan permiten o prohíben tenemos tres operadores dentro de esta lógica de óntica el operador primero es la ley de la contrariedad que quiere decir que una conducta no puede ser al mismo tiempo obligatoria y prohibida otro operador es el operador de la subalternación de óntica en el cual sabemos que lo que es obligatorio está permitido y finalmente tenemos el operador de la contradicción que una conducta no puede ser obligatoria cuando se permite su omisión tampoco a la vez puede estar prohibida y permitida en cambio en la lógica proposicional de aquellos contenidos normativos entiéndase la proposición que puede ser verdadera o falsa hacemos un ejercicio deductivo de las premisas arribamos a una conclusión y aquí hablamos al no referirnos a contenidos normativos sino un enunciado de estado de cosa hay gran cantidad de variables conectivas y símbolos para esta tesis doctoral yo acudí al condicional y al bicondicional condicional si se cumple el antecedente procedo al consecuente y el bicondicional el sí y solo sí para validar una sola respuesta frente a verdades de postulados de premisa mayor y menor tres principios guían a lógica proposicional el de identidad que toda proposición se implica y equivale a sí mismo el de no contradicción ninguna proposición puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa y el del tercero excluido que toda proposición al ser verdadera o falsa o bien es verdadera o es verdad su falsedad qué quise con esto arribar a la idea de que no podemos pensar que el ámbito penal tiene simple y llanamente que asumir la ley dada sin reflexionar cuál es el origen de la misma a mi criterio el tipo penal la norma preceptiva es una norma pero parte para su creación de una proposición normativa de la cual sí puedo aceptar su verdad o falsedad en este punto es muy interesante traer a colación por ejemplo lo que nos dicen los profesores al churrón y buligo quienes ya hicieron notar que desde la propuesta de von Reit de la lógica de óptica entonces si la lógica se tenía que aplicar a normas pero no admiten ni verdad ni falsedad se tendría que negar la existencia de una lógica de normas de ahí que para sortear lo que se llama el dilema de Jorgensen lo que se propone es que a las normas no les asignemos valor de verdad o falsedad sino que nos centremos en lo que ya les había comentado en la validez o eficacia de las mismas sin embargo no quisiera dejar pasar por alto que los profesores bullying y mención que nos habían dicho que al fin de cuenta si podemos tener un punto intermedio entre la lógica de normas y la lógica proposicional pero siempre y cuando partamos del criterio de que esas normas buscan motivar conductas ¿por qué? porque son leyes que al fin de cuentas perdón más allá que leyes estamos hablando de que tenemos una prescripción que proviene de una autoridad normativa que se dirige a sujetos normativos pero adicionalmente al ser comunicadas permiten motivar conductas no en vano tendremos las normas y aquí acudí a criterios de Frederick Sawyer normas imperativas que cuando no son acatadas tienen una sanción así como aquellas que requieren de unir una justificación para ver las condiciones que rodean el cumplimiento de las mismas de los operadores los principios ya me referí y para hablar de una lógica para las leyes penales lo que les había anunciado al inicio de este tercer capítulo una lógica de la acción o de cambio tener claro que la norma el tipo penal es de creación deliberada es decir no podemos afirmar su verdad o falsedad ¿de qué dependerá de la existencia de estados reales e intencionales del legislador y adicionalmente que sean racionalmente motivadas y comunicadas? ¿se compone de qué? denunciados sujetos a la lógica proposicional y condicional o bicondicional pero se justifica y legitima por la proposición que consta en la constitución es la constitución la que me va a dar la información sobre la existencia formal y material de la norma pero esto que tengo que agregarle que el estado que estoy regulando sea realizable porque así tendré una norma genuina hacer valer la axiología del derecho para valorar y justificar racionalmente el tipo penal porque el legislador al fin de cuentas ¿qué hace? reflexiona e interpreta la proposición normativa ¿para qué? para argumentar y justificar las razones de crear el tipo es decir el legislador tiene que identificar la proposición que si se somete a un análisis de verdad y falsedad para dotar de contenido a la ley preceptiva obviamente se requerirá un nivel de aceptabilidad racional no universalizable pero aceptada por la mayoría según la propuesta de Arnio de ahí que la norma penal el tipo la ley preceptiva la de precepto y pena ¿qué requerirá que el legislador analice un supuesto abstracción el genómero de la necesidad que busca regular que exista una cúpula o atribución de la imputación de la sanción al supuesto y ver los efectos que tendrá la regla no en vano ya hablar de prohibiciones conductuales que constan en un tipo penal supone que la regla determina que hay resultados significativos la operatividad tiene que demostrar principios de dogmática penal para que se corresponda la parte general con la especial y ante todo ver la eficacia que va a tener la pena y esto al fin de cuentas nos supone una regla de carácter de hoy ya para terminar en este tercer capítulo me refería a la existencia y validez porque no podemos separarnos del análisis del sistema penal y asumir una postura de existencia no sólo cuando la norma está en vigor no sólo cuando está aprobada y publicada sino cuando el destinatario comprende su contenido y la validez como una aceptación u observancia general que igualmente requiere ser comunicada de ahí que me permití hacer una fusión entre el pensamiento de Herster de Nino de Alf Ross en donde la norma por sí misma no posee validez lo que tiene es una directiva de acción cuando tendrá validez cuando hay cierta posibilidad de que sea obedecida y ante todo el destinatario tiene una razón para acatarla hablaremos de validez absoluta cuando hay una razón absoluta para actuar conforme a la regla de ahí que una validez normativa tiene que sustentarse en juicios morales y objetivamente válidos ¿por qué? porque aparejan el ideal de justicia qué interesante fue encontrar en Alf Ross la idea de que no hay un ordenamiento eficaz sin el sentimiento de respeto y obediencia a la regla sin que exista una conciencia jurídica material y ante todo lo que les había dicho antes un respeto por convicción más que por imposición no en vano ya cuando yo hablo de normas que me den razones para actuar que confluya con esa ética discursiva en el derecho penal ¿qué supone? normas válidas aquellas admitidas por las personas y derivan de una discusión práctica se dan y se aplican porque hay un querer común un insight moral y el acto administrativo y aquí nuevamente vuelvo a traer a colación los criterios del profesor Waldron debe provenir de una reflexión social importancia de los bienes jurídicos que es al fin de cuentas la verdad referencial unida a una emisión apropiada del mensaje lo justo de la coerción la proporcionalidad entre el delito y la pena y la justificación de la norma a partir de no negar los desacuerdos con esto terminé el tercer capítulo haciendo notar que un sistema normativo penal tiene que ver el contenido y la función de las normas que partan de que tienen un contenido valorativo axiológico ya que se conduce conducta son la expresión de que la conducta está institucionalizada control altamente institucionalizado es el derecho penal sabiendo que el sistema penal tendrá unas leyes de determinación y otras de mandato de certeza se terminó el tercer capítulo viendo cómo enfrentar la invalidez de las normas lo fundamental un nivel preventivo con un buen legislador que tenga coherencia del razonamiento cuando crea las figuras con la dogmática concordancia parte general con la especial que tenga presente que debe contar con herramientas para una construcción gramatical que comunique el mensaje y ante todo analizar cuándo y cuándo no proteger bienes jurídicos me llamó la atención que hay entornos a los cuales también se propone una evaluación exposta es decir una revisión crítica de la norma hablé de leyes penales experimentales si bien son de carácter excepcional incluso me referí a ciertas acciones que hay por ejemplo en Alemania en donde se ve la eficacia de la parte post legislativa ya que se exige que el legislador vigile y perfeccione su producto para terminar el último capítulo llamado de la tipicidad estricta de verdad referencial básicamente confluye en lo que ya me he referido la teoría del bien jurídico para la selección la verdad referencial o proposición normativa en tipos penales y eso deriva en la importancia que tiene el objeto jurídico dentro de la tipicidad ley penal basada en proposiciones normativas que debe ser idónea necesaria proporcional bien nos hace notar el profesor cuando nos habla que por un lado tenemos un nivel jurídico normativo donde acatamos disposiciones constitucionales de ordenación de bienes pero no nos alejamos del social objetivo que requiere valoraciones económicas culturales y sociales no en vano seger nos dice para hablar de esa verdad referencial yo la llamo así pero él audica con el bien jurídico protegido no partir de ese algo que está garantizado sino que una vez que tengo la protección penal creada desde principios éticos críticos ahí llegar a validar que el bien merece protección no en vano ya dentro de una verdad referencial y la teoría del bien jurídico protegido se habla no sólo de derechos fundamentales que constan en la carta suprema del estado sino también de esquemas públicos que están en su parte orgánica porque todos ellos nos permiten una vida en comunidad no en vano los bienes nos van a remitir a valores y esos bienes ligan a sujetos que valoran hay posturas dentro del común que nos hablan para hacer esta selección por ejemplo del harm principle y el offense to others que no proteger bienes que no tienen relevancia social como por ejemplo una autolesión eso quedaría fuera de la protección penal y siempre ver la sanción como un juicio de desvalor pero cuando la norma ha sido efectivamente comunicada me permití en el último capítulo hablar de una verdad referencial en varios tipos penales que podrían ser conflictivos hablé de los delitos de peligro ¿por qué? porque se está sancionando al fin de cuentas antes de la lesión a un bien jurídico supraindividual caracterizado por conductas delictivas pluriofensivas en donde me permití ver que habría una verdad referencial mediata la supraindividual el orden socioeconómico el medio ambiente pero que tiene verdades referenciales inmediatas la vida la salud en los delitos acumulativos o cumulativos dentro de los delitos de peligro tener en cuenta que aquí la lesión se comprobará si es que hay una reiteración masiva de conductas individuales pero a partir de que las personas tienen un duty of cooperation es decir las personas son corresponsables de la conducta de otros y finalmente los delitos preparativos que se corresponden dentro del intercrimine actos preparatorios que su esencia es ser equívocos entonces para asignar una sanción a estas conductas ante todo ver si es que existe un dominio sobre la fuente de peligro y el propósito del sujeto activo aquí va a estar resumida en este diagrama como yo propongo un esquema de la teoría del delito para aplicar lo dicho hasta aquí tres grandes elementos dentro de la teoría del delito conducta típica sujetos y objetos dentro de la conducta típica un elemento objetivo y el elemento subjetivo y en los objetos el objeto material y el objeto jurídico sabiendo que el objeto jurídico se corresponde con la verdad referencial así en el elemento objetivo cuando yo creo el verbo verbo rectores y las circunstancias complementarias necesariamente tengo tanto elementos descriptivos como elementos normativos que busco yo un nivel cognitivo de la persona acerca de la antijuridicidad de la conducta cuando esta ha sido comunicada en el elemento subjetivo me refiero a lo volitivo al plano interno pero que se corresponde y me permití hacer una exposición de los varios tipos de dolo o culpa a los cuales el legislador puede acudir para aplicar el principio de proporcionalidad y ya cuando hablo del objeto jurídico llegué a una definición personal para finalmente concordarlo con la verdad referencial de que son entidades de protección se corresponden a una proposición normativa constitucional que supone que supone el bien jurídico ser el origen y fin del tipo y será efectiva su protección cuando hay un nivel comunicacional de su prohibición de afectación todo esto que nos lleva a un ejercicio reflexivo del valor o desvalor de la conducta en un entorno concreto termino haciendo notar lo de la verdad referencial del bien jurídico y la ponderación en abstracto que ya me había referido que solo gracias al bien jurídico la legalidad formal se convierte en legalidad material toda esta reflexión de importancia de teoría del derecho y filosofía del derecho me permite aplicar de manera justa los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y por el bien jurídico que tiene un contenido vasto de información y valoración se justifica incluso la creación de aquellas causas que excluyen la antijuridicidad y la culpabilidad ante todo reflexionar si hay idoneidad que la medida penal tiene un fin y lo busca cumplir la necesidad no hay otro medio eficaz y una racionalidad y proporcionalidad del juicio evaluativo de ese ejercicio que realizo ante todo leyes penales que permitan a la persona motivarse de acuerdo a la norma muchísimas gracias hasta aquí mi intervención espero haber logrado transmitir el mensaje reconociendo que me supuso un desafío bastante grande hablar de lo que pocos penalistas lo hacen la filosofía del derecho y la teoría del derecho para la regulación racional y legítima del poder político gracias gracias Paulina y bueno los jurados si quieren pueden habilitar sus micrófonos tenemos la presencia del director del departamento de posgrado el doctor Vergara Leandro si querés hablar algo antes tu micrófono tu micrófono saludo a los miembros del jurado con Pablo Lanzio y Pablo que se han tomado y a la tesista por supuesto que se han tomado el trabajo en esta pandemia de no sobre leer la tesi etcétera solamente hago un saludo muy pequeñito les agradezco su participación y bueno es suya la palabra pueden interrogar si quieren a la tesista hacer algunos comentarios lo que ustedes dispongan luego pasan a deliberar y continúan el trámite muchas gracias Leandro tienen ustedes la palabra bueno no sé quién quiere hablar primero Eugenio Pablo como ustedes digan si querés empezar vos Juan Pablo te escuchamos Pablo no sé qué opinas vos querés hablar vos si por supuesto no 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 me parece muy bien que empiece Juan Pablo bueno Paulina tengo varias preguntas para que a ver si me podés aclarar algunas cuestiones ¿me escuchás bien? bueno perfecto ¿podés abrir tu micrófono si querés Paulina? sí le escucho muy bien doctor mil gracias bueno no me queda claro un planteo que haces que haces que es que por momentos vos estás propiciando una versión muy fuerte del principio de legalidad penal incluso incorporando más sus principios que los que habitualmente se incorporan o sea eso es lo que me parece por un lado que vos propiciás una versión muy fuerte del principio de legalidad concretamente en la página 33 si no me equivoco si ponés seis sus principios pero después cuando hablas de derecho penal internacional parece que admitís la debilitación del principio en qué sentido en qué por ejemplo admitirías la costumbre como fuente del derecho y esto la costumbre internacional y esto va en contra de la versión fuerte del principio de legalidad que vos propiciás que requiere que haya ley escrita y estricta ¿no? acompañado también a todo lo que vos añadís de las condiciones de deliberación que tiene que tener un parlamento para que la ley penal satisfaga con todas las exigencias de racionalidad y de y de y exigencias éticas entonces digo ¿cómo cómo puede una costumbre no escrita satisfacer o cómo se compatibilizan estas dos cuestiones? Eso en primer lugar que probablemente tengas alguna respuesta después lo que he visto y esto es podemos decir una observación metodológica vos así mencionas muchos principios y subprincipios ¿no? Principio de mínima intervención subprincipios de esencialidad de fragmentariedad interés público correspondencia con la realidad o sea a lo largo de todo de todo en especial del primer capítulo y del último vas haciendo muchas referencias a muchos principios entonces la pregunta es o la sugerencia es que deberías aclarar porque por lo menos del texto no queda claro qué son esos principios son principios de derecho positivo son exigencias de racionalidad son principios metodológicos este entonces como vos no haces un fundamento o por lo menos al menos yo no lo pude ver uno en un momento se confunde esto viene de exigencias constitucionales vienen de cuestiones éticas vienen de cuestiones de exigencia de racionalidad este te voy a dar un ejemplo al churrón y bulín en su primer libro importante que fue sistemas normativos ellos hablan de la completitud y la que ahora se llama completud y la coherencia que ahora se llama consistencia es decir que no haya lagunas y que no haya antinomias como exigencias de racionalidad que pueden ser satisfechas o pueden no ser satisfechas por el sistema normativo entonces bueno un poco cuáles serían los fundamentos numerosos de esos principios que vos nombras eso en términos generales y después en términos más específicos voy a ir a la parte de teoría del derecho y de lógica de normas por un lado yo no sé si estoy de acuerdo con la estructura que vos planteás de que las normas penales tienen una estructura bicondicional para mí tienen una estructura condicional ¿por qué? porque te lo explico en estos términos si yo tengo por ejemplo una pena en el código penal argentino hay una pena que se repite en varios delitos que es la pena de un año a seis años de prisión lo tenés en las lesiones graves lo tenés en robo es una en la evasión ¿no? ahora si vos si eso lo enlazás con un bicondicional por la tabla de verdad del bicondicional solo podría asignarlo a uno a un solo delito no sé si me explico porque la bicondicionalidad es igual a la equivalencia lógica es decir si vos decís si el que comete robo está enlazado con un bicondicional con uno con uno a seis años de prisión no podrías decir que el que comete evasión también tiene la misma la misma por la tabla de verdad del condicional porque exige que los dos sean solo es verdadero cuando es cuando ambos son verdaderos el bicondicional ese es el problema y son falsos cuando ambos son falsos y son verdaderos cuando ambos son falsos entonces en cambio si usás la tabla del condicional simple vos podrías correlacionar muchos hechos diferentes con la misma pena entonces me parece que utilizar el bicondicional no no es una buena estrategia y en realidad prácticamente no lo utiliza nadie de los que hacen lógica de normas es decir Alexi utiliza en la teoría de argumentación jurídica el condicional simple Alchurrón y Buriguin utilizan el condicional simple Alchurrón utiliza el condicional simple Morezo usa el condicional simple y yo no sé si hay alguien Jorge Luis Rodríguez también y yo no sé si hay alguien que utilice el bicondicional pero además el bicondicional te genera el problema que te permite pasar denunciado descriptivos de hechos a exigencias normativas si hace este hecho entonces es obligatorio tal sanción pero también te permite el paso inverso si es obligatorio tal sanción entonces ese paso es como complicado después otro detalle lógico parecería que vos no admitís la lógica de normas sino solo la lógica de proposiciones normativas y y y al churrón demostró que que la lógica de normas primero que es posible la lógica de normas aun cuando las normas no son verdaderas ni falsas porque el desafío es de una concepción semántica de la verdad y no de de otra concepción de la lógica digamos o sea de una concepción semántica de la lógica requiere que las normas sean verdaderas o falsas pero una concepción abstracta no pero más allá de eso no sé a mí me parece que es mucho mejor la lógica de normas que para explicar un razonamiento judicial me parece que es mejor la lógica de normas que la lógica de proposiciones normativas pero bueno esa es mi opinión hay algún Fonray es verdad vos decís en el texto con razón que en el último Fonray él ya dijo no es posible una lógica de normas y la única forma de de entender o de explicar la racionalidad de una decisión judicial es vía o de cualquier decisión normativa es vía lógica de proposiciones normativas pero ese es el Fonray de 1963 creo que hasta 1981 pero después hubo mucho desarrollo entonces pero bueno es también un comentario y finalmente te quiero hacer una pregunta o una no sé si es una objeción que es la siguiente vos pareces en teoría del derecho sostener el positivismo incluyente o incorporacionista que que dice que ciertas normas constitucionales por ejemplo solo pueden identificarse si receptamos ciertos contenidos morales es decir cuando una norma dice están prohibidos los tratos inhumanos y degradantes para poder identificar el contenido de esa norma necesita una concepción moral de que es lo humano lo inhumano que es lo degradante o que es la dignidad humana ahora bien sin embargo citas a Waldron y Waldron lo que hace es a mi juicio a mi parece que Waldron es una persona es un pensador que ha traído una agenda muy interesante Waldron dice el positivismo del razonamiento judicial no puede ser incluyente si lo puede ser el del razonamiento legislativo o sea habiendo siendo un hecho dice Waldron que en las sociedades contemporáneas democráticas hay desacuerdos morales los únicos que están en condiciones de dirimir esos desacuerdos morales son los representantes del pueblo pero una vez que esos desacuerdos morales están dirimidos en el seno del parlamento por la regla de la mayoría porque no hay otra forma de dirimirlo Waldron bloquea de la posibilidad la posibilidad de que los jueces se incorporen razonamientos morales por ejemplo si un parlamento decide que se autoriza el aborto a sola voluntad de la gestante en el primer trimestre esto fue un debate que hubo en Argentina muy importante Waldron dice ya los jueces no estarían habilitados a incorporar razonamientos morales en sus sentencias para por ejemplo declarar inconstitucionales a la ley por eso él tiene esta objeción contramayoritaria al judicial review al control constitucional por parte de los jueces en definitiva me parece que un modelo de positivismo incluyente debería dividir o tu modelo de positivismo incluyente debería solo ser admisible en el en el seno de la creación de las leyes en donde está perfecto que cada legislador ponga en la mesa de debate su posición moral sus ideas morales pero que cuando ya pasamos la etapa legislativa y ya se hizo ley ya la posibilidad de que la moral penetre en el razonamiento de los jueces me parece que eso ya debe ser rechazado y tenemos que ya pensar en un modelo a lo ras en donde ya las normas legislativas son razones excluyentes o perentorias para la acción en este caso para la toma de una decisión judicial y finalmente a mí no me queda clara cuál es tu posición en materia metaética porque por un lado hablas de realismo moral después parece que sostenés un intersubjetivismo a los habermas o a los roles y después finalmente parece que te cantás por un objetivismo moderado que atribuís a Brian Leiter entonces no me queda claro bien en definitiva cuál es tu posición en ese sentido bueno nada más espero haber sido claro cualquier repregunta que quieras hacer Paulina estoy a tu disposición muchas gracias doctor me permito le tomé nota de cada uno de sus planteamientos el primero respecto al principio de legalidad sin lugar a dudas una postura fuerte de una ley penal no sólo escrita sino que también tiene que ser cierta ya cuando yo lo trato el derecho internacional va a la parte relativa a la flexibilización del principio de legalidad primer punto no lo abarco como el principio de legalidad generalmente aceptado y desarrollado sino que traigo a colación que en el ámbito del derecho internacional tenemos que tener otros puntos de vista a confederar primero las fuentes la fuente no es la ley sino que la fuente es el tratado incluso la costumbre de ahí que cuando hablé de la costumbre señalé lo que había ocurrido en los tribunales en el tribunal penal ad hoc para la ex yugoslavia en donde se aplicó un criterio de costumbre de la enterprise joint criminal organization para hablar de la organización penal delictiva es más cuando hablé de un sistema propio en el ecuador sin ser derecho internacional hablé que cuando hablamos de justicia indígena se está avalando según la constitución ecuatoriana que se aplique costumbre para resolver temas penales sin embargo este planteamiento del derecho internacional usted bien lo trajo a colación en planteamiento que ocurriría con los parlamentos cuando al fin de cuentas la tesis doctoral se ha centrado qué se espera del legislador cuando crea tipos penales cuando hablé del derecho internacional el único tratado que tiene delitos y penas es el estatuto de roma porque el resto de tratados internacionales para referirnos al derecho penal lo que tiene es una orden de tipificación dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales en el punto en el cual se podrá aplicar perfectamente lo dicho es más se trajo con la acción que cuando hay una omisión por parte del legislador de tipificar lo aprobado en un tratado internacional dependeremos de cada uno de los sistemas de que hay acciones en el Ecuador tener una acción de inconstitucionalidad por omisión cuando no no se ha no se ha acatado en suma para qué se colocó al derecho internacional internacional en el primer capítulo para hacer notar que el principio de legalidad sin más no puede ser tratado sino que la seriedad del tema porque el principio de legalidad es un crimen nula pena sin ley de prueba es un derecho humano que consta en instrumentos internacionales pero un abordaje es dentro del plano interno pero no podemos dejar de lado que ocurre en el derecho internacional en donde podemos tener instrumentos que también le obligan al legislador responder la tipificación con base al compromiso entre estados de traer estas conductas como prohibidas a un sistema normativo nacional como compatibilizo que fue al fin de cuenta su pregunta lo compatibilizo partiendo igual de asumir una verdad referencial tanto en lo nacional como lo internacional que busca proteger o tutelar el convenio que va a ordenar al legislador punibilizar tal o cual conducta tipificarla más bien y ya en el plano interno ese ejercicio reflexivo de si lo que se da valor para proteger avalaría una creación puntual específica que tiene que ser debidamente comunicada a los sujetos normativos respecto a su segunda pregunta y esto viene de lo traigo a colación porque hay varios principios sin lugar a dudas que se derivan de la legalidad penal a lo largo de la investigación usted doctor bien lo trajo a colación la mínima intervención penal entendida como la fragmentariedad la subsidiariedad también también ver por el interés público un derecho penal que suponga ser intersubjetivamente peligroso es decir conductas que afectan a terceros y que deberían vedadas del ámbito penal conductas que son auto inclingidas y que también se corresponda con la realidad todo este grupo de principios en una parte que la editamos con mi director de tesis en el primer capítulo yo lo había tratado de explicar como principios implícitos es más acudí a uno de sus planteamientos en varias obras de usted que nos habla de principios implícitos que al fin de cuentas se conectan con un modelo de coherencia si bien esto será cuando se interprete el derecho penal no conforme su génesis que es al fin de cuentas la razón de ser de tesis si podemos tener en cuenta que estos principios algunos están explícitamente reconocidos en el ordenamiento jurídico pero otros derivan de fuentes sociales del derecho no en vano que es que yo quiero hablar de un sistema jurídico coherente que parta de la legalidad con los varios principios que confluyen en la misma podríamos tener y aquí me acojo a lo que usted ha explicado en varias de sus obras hay varios principios y funcionan unos desde una función descriptiva y otros tienen funciones normativas los que ustedes tienen en la tesis a mi criterio tienen una función normativa porque a qué me a qué me ayudan en qué aportan estos principios a que se detecten incoherencias al momento en el que el legislador está creando las leyes penales y derrotar la incoherencia lo pongo en un ejemplo si es que los delitos dolosos y los culposos tuviesen la misma pena sería incoherente porque atentaríamos contra el principio de proporcionalidad ese principio de proporcionalidad que me supone que es un principio que va a cumplir una función normativa para derrotar la incoherencia y si hay principios como ilegalidad en sí mismo que obliga en su nivel más elemental al legislador que no cree tipos penales inconstitucionales y la coherencia obviamente cómo la veo cómo la analizo como esa correspondencia entre normas y principios porque se entenderá que las normas se subsumen en el principio madre principio de legalidad pero adicionalmente en el conjunto de sus principios que permiten que el sistema responda de una manera consistente incluso la consistencia vista por McCormick por ejemplo entre la relación que hay entre normas que carecerían de antinomias es decir carecerían de contradicciones y todo eso está obligado a considerar el legislador saber que tiene un ordenamiento jurídico pero adicionalmente hay fuentes sociales del derecho que le garantizan que a través de principios tiene que garantizar un ordenamiento jurídico lo más apto posible para regular conductas en sociedad con esto usted muy oportunamente me ha traído a colación cuando yo hablé de la lógica de norma y las lógicas de la lógica de las proposiciones normativas lo que yo intenté cuando hablé de lógica proposicional concretamente y su pregunta de por qué acudí al bicondicional bicondicional visto como el sí y solo sí yo lo puse y quizás no estuvo correctamente expresado de lo cual extiendo mis disculpas a lo largo de la investigación escrita el condicional lo tenemos claro antecedente consecuente pero cuando yo sí podría acudir dentro de la lógica proposicional al bicondicional al sí y solo sí cuando yo hago un contraste para la creación de excusas legales absolutorias o causas de justificación un ejemplo tenemos claro el robo o el asesinato quien roba tendrá la pena de tal quien se apropia de cosa ajena usando fuerza o violencia tal pena o quien mata otro tal pena pero ahí para hacer un cuestionamiento el que mata otro tendrá una pena sí y solo sí no haya actuado en legítima defensa porque como lo expliqué a lo largo de la investigación crear tipos penales no está aislado sino que necesariamente tiene que compaginarse con la parte general de ahí que no puedo aislarme solo al tipo penal como si haces esto tendrás esta consecuencia cuando el sistema penal tiene normas de directivas y otras normas de motivación y no podemos negar que el derecho penal habrá momentos en que codige dar la muerte a otro siempre y cuando por ejemplo ha habido una actual agresión ilegítima falta de provocación y la racionalidad en el medio empleado y esa posibilidad de crear las causas de justificación en suma excluyentes de antijuridicidad y culpabilidad a mi criterio si requieren del planteamiento del bicondicional más no para la creación del tipo penal per se porque ahí acudiríamos al condicional y esto me lleva a su cuarta pregunta que tal vez se da a entender en la investigación que critico radicalmente la lógica de normas o la niego y más bien no es eso sino que más bien yo propongo que tomar de la lógica de normas y de la lógica proposicional cada una de sus directrices nos permite confluir en una lógica propia para las regulaciones penales no en vano esa reflexión de la verdad referencial propia de la lógica proposicional pero que es el insumo origen y fin del tipo penal el que más se recibirá tanta pena que de por sí eso no admite verdad o falsedad lo que admite verdad o falsedad es que se está protegiendo el bien jurídico vida o el estado de supervivencia de ese conglomerado social no en vano cuando usted también me pregunta que no queda claro qué postura asumo cuando hablé de la gramática del derecho penal si es un positivismo incluyente lo cual estaría quizás convergiendo una contradicción con criterios de Waldron cuando yo hablo de positivismo jurídico incluyente lo que quiere decir es una reflexión de que las normas necesariamente deben tener un contenido material válido y validable tanto por quienes a nombre de todos en los parlamentos van a crear el tipo penal y cuando lo crean de esa manera se gesta ese nivel comunicacional y de debate de que las personas entienden el por qué matar robar afectar el medio ambiente afectar la administración pública la tienda pública requiere que si no lo acato la persona que entendió la prohibición y adecua su conducta tiene que responder con esto y pienso que se cierra el cuestionamiento qué postura asumo yo respecto a la gramática del derecho penal en torno a la meta ética si es que es un realismo moral o finalmente cuál es la postura que defiendo la postura que defiendo es una postura ecléctica si bien a lo largo de la investigación se habla de la ética normativa versus el escepticismo moral yo coincido con la postura de entre otros autores el doctor Eduardo Bárbaros que nos dice si se puede llegar a una fusión en las cuales si podamos a través del derecho penal producir desarrollos éticos normativos de problemas de justicia eso es al fin de cuentas un tipo penal es un problema de justicia y que no tiene inserto la moral vista como lo que está dentro de mi reflexión personal sino esa ética que obliga a las personas desapegarse de su autointerés y saber que vive en una sociedad y cuando se vive en una sociedad que es lo que se busca al fin de cuentas llegar a un pacto a lo más elemental a tratar de proteger los bienes descendibles desde un punto de vista que sirve socialmente entonces esa situación que también lo hablo es al fin de cuentas que las personas se decanten por principios equitativos que se piense y se repiense en la conducta humana y no convertirnos en el vasallaje a la ley esto dice el legislador y yo lo aplico sino reflexionar qué se está debatiendo en el legislador respecto a la prohibición de conductas delictuales para con ese proceso reflexivo sentirnos no sólo representados sino entender el por qué la norma penal tiene esa consecuencia frente a una acción o omisión de la persona que se entiende o lesiona o podría lesionar en el caso de los delitos de peligro bienes jurídicos tanto individuales como sufra individuales no sé si logré contestar todas sus preguntas doctor Juan Pablo Alonso por mí está bien pueden continuar los otros jurados gracias doctor si te parece yo voy a ser cortito Pablo no va a ser muy largo lo mío de acuerdo no hay problema no hay problema gracias Pablo bueno Paulina en primer lugar yo destaco el esfuerzo que has hecho de vincular tantos autores tan distintos para condensarlos en una tesis eso es difícil y creo que quizás eso puede llevarte algunos problemas de algunas inconsistencias como te marcaba el profesor Alonso yo te quería marcar algunas cuestiones si querés de orden práctico en el sentido de la presentación de la tesis cosas muy muy breves para que las corrijas para digamos quede más mejor presentada por ejemplo vos en la página 19 la nota 30 hablas de la ordenanza ya te digo exactamente como decís es perdóname ya te digo si tranquilo la ordenanza judicial penal de Carlos V eso tiene nombre se llama la Constitutio Criminalis Carolina o la Carolina eso lo podés ver en Mayer por ejemplo para corregir y otra cosa que yo noté que vos citás muchos autores en la bibliografía que después no aparecen en el texto y creo que evidentemente los has leído por ejemplo cuando vos hablás mucho de Feuerbach creo que ahí leíste la tesis doctoral de Luis Greco lo oído y la muerte en la tesis de la teoría de Feuerbach entonces yo te aconsejaría que los cites en esos párrafos y también algunos autores alemanes que yo creo que lo haces por citas secundarias por ejemplo la nota 102 Abe que es un autor del siglo XIX que es muy difícil de citar que pongas la fuente original de donde obtuviste esa información para que quede bien esos aspectos de la tesis que no ya te digo porque tenés el gran esfuerzo que has hecho de lectura y de trabajo te quería hacer dos o tres consultas muy breves no van a ser muy largas mis preguntas yo entiendo que tu tesis está dirigida al legislador básicamente y uno de los temas que vos abordás en la tesis porque justamente es este el de buscar que el legislador trabaje mejor o trabaje más racionalmente es la teoría de la legislación vos abordás ese tema citás autores que han trabajado como en Argentina Pastor Mayer en España Atienza yo lo que te iba a preguntar si lo que vos planteás en definitiva no es demasiado abstracto para el trabajo práctico legislador porque justamente la teoría de la legislación lo que trata de hacer es por un lado hay distintas propuestas es una ciencia que nace o renace mejor dicho hace 40 o 50 años a partir de la crisis de la legislación del alto lugar que ocupaba a principios del siglo XIX después con el constitucionalismo y todo el movimiento de la segunda mitad del siglo XX como que la ley pierde cierto valor cierta digamos atención sobre todo de los juristas entonces lo que plantean los que estudian la teoría de la legislación es decir nosotros nos acostumbramos a ver el producto terminado la ley y no nos preocupamos del procedimiento previo que todavía es tanto o más importante y vos haces una contribución en ese sentido si quizás no tendrías que también esas digamos esas recomendaciones esas pautas que vos brindás hacerlas quizás más inteligibles porque hay que pensarlo también en términos prácticos para un legislador que trabaje con estas cuestiones eso sería una observación así general después quería preguntarte yo creo que también tu tesis hay una y lo decís en varias partes quizás yo no lo pude advertir con claridad pero vos también ascribís a una teoría de la pena porque te fijás en el legislador y das algunas pautas de cómo tiene que trabajar y te referís cómo esas pautas digamos que le brindás al legislador harían mejores leyes y eso influiría en el comportamiento de los ciudadanos yo preguntarte qué teoría de la pena que es a la cual a la cual vos ascribís y finalmente yo creo que hay un gran problema en todo esto que vos lo tratás también en una parte de la tesis y sería la tercera cuestión que te plantearía cuál es tu teoría de la interpretación de la ley porque vos hablás en algún momento porque yo el temor que siempre existe con estas cuestiones es que vos me parece tratás de limitarla a la interpretación gramatical pero esto es muy difícil ¿no es cierto? es decir qué mecanismos vos encontrarías como para tratar de que esa teoría de esos elementos que vos le propones al legislador después tengan aplicación práctica porque una de las cosas de las que hace la teoría de la legislación es ver después cómo funciona esa ley ver si en la práctica se aplicó por qué fracasó por qué motivos no tuvo los resultados que se esperaban bueno esas serían mis preguntas Paulina muchas gracias doctor también muchas gracias por las precisiones en cuestión de forma pido mil disculpas porque incluso en los documentos que se mandaba para imprimir a la argentina espero que haya llegado la versión final que es la que ustedes tienen en sus manos en este tipo de cuestiones netamente de forma ¿no? que también son muy importantes y le agradezco que me lo traiga a colación para poderlo revisar y corregir oportunamente cuando usted me pregunta la situación de si es que es bastante abstracto o casi inentendible para un legislador las pautas que estoy tratando de dar sin lugar a dudas si quizás hablando de los penalistas en general hablarles de lógica de normas la verdad referencial el condicional el bicondicional o ese cuestionamiento de lo fáctico versus el valor para crear excusas legales absolutorias o las causas de justificación si se hace a lo largo de la investigación también la manera más correcta de redactar que es la manera gramatical básica sujeto verbo y predicado utilice verbos en infinitivo una voz activa de tal manera que la norma penal aún los tipos penales en blanco de los cuales también traté logren al fin de cuentas que no abogados jueces o fiscales conozcan la prohibición conductual sino que la sociedad pueda saber el catálogo de conductas que están prohibidas para lograr motivarse en ellas en qué sentido la motivación en que el legislador ha socializado la conducta que busca prohibir ha buscado la mejor forma gramatical de comunicarla para evitar que las personas simple y llanamente se enteren de lo que está prohibido ya cuando le están aplicando el poder punitivo lo están llevando preso de ahí que cuando usted me dice que se entregan varios cuadros en los cuales yo le sugiero al legislador mire parte del mismo bien jurídico protegido incluso puede tener las mismas circunstancias complementarias pero acuda por ejemplo a los distintos niveles que podría haber en elementos subjetivos cuando hay un dolo directo de primer grado un dolo directo de segundo grado un dolo eventual o condicionado o una culpa consciente ahí usted podría ser válido el principio de proporcionalidad para ir la pena más grave a la conducta más grave pero pienso yo no y es más ese fue mi esfuerzo que la que esta tesis quizás a un legislador hablarle de tipicidad estricta de verdad referencial simple y llanamente ya pierde el interés frente a la seriedad que tiene de su trabajo hacerles ver lo que está detrás al fin de cuentas en poner una conducta con amenaza de una pena y eso tiene que ser tomado en serio en los debates primero en la identificación de la necesidad de punición crear una legislación seria y meditada no estoy muy clara si en Argentina hay alguna acción que se pueda seguir si los asambleístas no cumplen bien su papel que es legislar en el Ecuador no la hay sino que simple y llanamente se utiliza no quiero generalizar pero un derecho penal de emergencia frente a algún caso de notoria actualidad y no hay el interés por hacer leyes penales bien hechas leyes penales que logren comunicar ¿a qué postura de teoría de la pena me adscribo? pues así como lo dije en un momento no considero que los sistemas penales los ordenamientos jurídico penales podrían adscribirse a una sola escuela del derecho penal sino que depende la política criminal para ver si es el finalismo el funcionalismo moderado lo que podrá ayudar instrumentalmente a tratar esa conducta pienso que en la teoría de la finalidad de la pena a la que me adscribo es la que me determina la constitución ecuatoriana en un primer momento que es la rehabilitación y la reinserción esa prevención especial positiva sin embargo no puedo descartar que yo hablo y defiendo esa prohibición general negativa de que sí esta conducta está aquí y genera en la persona no tanto la intimidación o miedo a la amenaza de pena sino que yo reflexivamente entiendo que es legítimo y racional esta prohibición porque al fin de cuentas atenta o pone en peligro un bien que se ha valorado como necesario en el entorno social básicamente mi postura pero si me ciño a lo constitucionalmente aceptable en mi entorno ya no estamos en una época de pena retributiva ni expiatoria sino que la pena la vería como una consecuencia de la conducta funible pero siempre y cuando haya sido debidamente motivada motivada en su creación comunicada en el destinatario no sé si es que había otra pregunta más interpretación de la ley pero cortito que opinas el problema siempre es que vos puedes mejorar la ley pero después viene la interpretación ¿qué postura tenés vos? nada más parte de lo que fue eliminado del primer capítulo era la interpretación de la ley penal y en lo que se desarrolló en el primer borrador del capítulo uno se dejó en claro que si la época por ejemplo becaria que decía que los jueces está imposiblemente imposible interpretar la ley sino que tenía que ser la boca de la ley sin más conforme pasa el tiempo uno no puede decir simple y llanamente es la excesis gramatical lo que rige en el ámbito del derecho penal ¿por qué? porque hay tipos penales que me requieren ya cuando hay una flexibilización de la legalidad por ejemplo tipos penales que tienen un precepto incompleto los tipos penales en blanco ¿cómo yo completo la prohibición conductual con la norma de remisión? de ahí que mi postura de interpretación de la ley penal sin lugar a dudas partes y es que es entendible el mensaje ¿qué es lo que hace el operador de la norma? interpreta lo que hace es una interpretación al tenor del texto que está suesto para regular la conducta sin embargo si podemos acudir a otros métodos de interpretación por ejemplo un método de interpretación sistemático porque yo no gano nada que un legislador me aplique una norma si se está alejando de un principio de justicia un principio de proporcionalidad en el Ecuador tenemos el principio de mínima intervención penal en la constitución y un juez no puede alejarse de principios constitucionales en una interpretación es más el propio profesor Ferrayoli cuando nos habla de la estricta legalidad él sí nos habla que en el derecho penal tenemos que admitir hipótesis interpretativas alternativas porque el derecho penal no puede distanciarse de la equidad el derecho penal no es valorativamente neutro es totalmente valorativo de ahí que sí no es sólo defender una interpretación semántico gramatical sino ver todo lo que subyace en el control del poder punitivo uno de los principios interpretativos que tenemos en el derecho penal que va de la mano con la legalidad es el indubio prorreo en caso de duda obviamente se tiene que favorecer a la persona que está sometida al control formalizado que es ante todo el ejemplo del derecho penal muchas gracias gracias doctora usted bueno si me permiten mis colegas me gustaría dirigir algunas preguntas a a la abogada que defiende su tesis a la colega que defiende su tesis voy a ser muy breve también en particular para referirme a algunas cuestiones que tienen que ver con la observación del profesor Sarrabairuz respecto de que pareciera en ciertos momentos por lo menos a mí me ha parecido de allí que espero una respuesta de la candidata que pueda aclararme esto acerca de que bueno la propuesta está dirigida al legislador me refiero a usted la tesis es una propuesta dirigida al legislador entre otras finalidades para señalarle criterios acerca de cuál debe ser el contenido de los tipos penales y a mí ahí sí también creo como el doctor Sarrabairuz me surgen ciertos problemas de comprensión que creo tienen que ver con cierta falta de concreción en cuanto a la propuesta o de mayor practicidad o de puesta de ejemplos que sigan a las definiciones teóricas voy a tratar de poner algunos ejemplos en concreto pero antes de eso quería hacerle una pregunta que tiene que ver con el valor en particular de la tesis propuesta yo advierto que un autor al que usted se refiere de una manera bastante importante es Luigi Ferraioli y de hecho en la primera parte de la tesis hace bastante hincapié en la tesis de Ferraioli de la estricta legalidad la verdad es que yo no advierto en la tesis y esta es la primera pregunta qué diferencia hay entre su concepción me refiero a la suya principio de legalidad penal que daría lugar a una tipicidad estricta de verdad referencial y el principio de legalidad penal estricta propuesto por Ferraioli y si hay alguna diferencia me gustaría saber si puede poner un ejemplo de una norma penal que no satisfaga la tipicidad estricta de verdad referencial y satisfaga por el contrario el principio de legalidad penal estricta en Ferraioli o viceversa lleno ahora sí en concreto a lo que mencionaba anteriormente respecto de la afinidad de mis dudas con las de profesor Sarraverus respecto de cierto grado de abstracción de lo sostenido en la tesis en particular al entender que se trata de un trabajo dirigido al legislador para que pueda concretar mejor su tarea de aprobar tipos penales que tengan sobre todo una claridad comunicacional que los haga inmediatamente comprensibles a todos al referirse a la validez de las normas penales sostiene que deberían aprobarse mediante debates que se encaminan a la equidad recién justamente hacía referencia al tema de la equidad y tienen que quedar reflejados en esos debates y en las normas que se aprueben las principales facciones y diferencias del grupo esto es lo que yo entendí y aquí pone como ejemplo lo que debería hacerse en Ecuador en relación con la legalización del aborto que entiendo que es un tema tan discutido en Ecuador como lo es aquí en Argentina donde hay una división social muy fuerte acerca de cómo debe regularse el aborto y al respecto señala que en Ecuador hay una gran cantidad de posturas por lo que los legisladores acá cito textualmente deberían ser receptivos con las agrupaciones que lo defienden y también con las que lo condenan y podrían encontrar una salida de descriminalización sea modo de causa de justificación o excusa legal absolutoria para eventos en los que no se atente contra las directrices cobijadas por el principio de juridicidad mucho menos vayan en desmedro de los derechos de la gestante esto está en la página 214 yo me pregunto qué significa esto en concreto o sea me pongo en el rol del legislador cuando yo leo este trabajo justamente en la búsqueda de criterios que me ayuden a realizar mi trabajo de una manera más conforme con lo que sería su propuesta de una tipicidad estricta de verdad referencial ¿cuáles serían por ejemplo esas excusas absolutorias o causas de justificación que no impliquen en definitiva una contradicción en la norma porque si la norma según lo entiendo tiene que hacer lugar tanto a las facciones que defienden la criminalización del aborto como aquellos que sostienen la legalización me pregunto de qué manera esta propuesta no llevaría al legislador en definitiva a sostener un tipo al que puedan aplicarse causas de justificación excusas legales absolutorias que terminen por contradecido el mensaje luego también en la misma dirección de una mayor concreción por lo menos dentro de mi interpretación reitero me pongo en el rol del legislador y leo el texto para intentar aprender cómo hacer mejor mi trabajo o por lo menos cómo lograr un producto más conforme a su propuesta de principio de legalidad estricta con verdad referencial dice también ahí por la misma zona de la tesis en particular en la página 218 que desde una perspectiva filosófico axiológica uno de los bienes jurídicos que pueden ser protegidos legítimamente a través de la acción punitiva de acuerdo con esa propuesta de principio de legalidad es la protección de un estado suficiente de igualdad yo me pregunto qué tipo penal puede tener como objeto o si hay alguno y usted me lo puede mencionar que tenga como objeto un estado suficiente de igualdad luego en cuanto a los criterios de imputación nuevamente referido siempre a aquella línea de lectura que yo asumí al avanzar en el desarrollo del texto sostiene que la imputación subjetiva sería la que mejor responde y legitima al poder de sanción esto lo afirma textual en la página 140 reitero la imputación subjetiva sería la que mejor responde y legitima al poder de sanción pero luego sostiene también en polémica con Jacobs a quien puede asociarse claramente esa idea según lo interpreto yo que aquello que protege la norma es el bien jurídico como objeto físico de lo que deriva de manera coherente con esta última afirmación pero en mi opinión no con la primera el principio del daño o lesividad de las conductas relevantes para el derecho penal me pregunto cómo pueden conciliarse ambas proposiciones porque si una firma que siguiendo a Jacobs entiendo o a quienes sostienen una postura similar a la de él la imputación subjetiva es la que mejor responde y legitima al poder de sanción entiende que la esencia del contenido del injusto está en el dolo ahora esa idea no va de la mano al contrario se opone a la otra de que el objeto de protección de la norma es un bien jurídico y de que ello deriva claro el principio del daño o lesividad de las conductas y ahora para mayor concreción todavía otra vez me pongo en el rol de legislador y seguí pensando no bueno entonces a ver busquemos ejemplos concretos para comprender esto y me encontré con uno en la página 267 donde usted se refiere al tráfico ilícito de sustancias prohibidas y allí afirma que está bien que este comportamiento esté tipificado de acuerdo con su propuesta puesto que esto demostraría unánimus de perjuicio a terceros y al entorno económico social y esto ya justificaría su tipificación me pregunto cómo se concilia esta posición con aquella según la cual una conducta es relevante para el derecho penal si resulta idónea para producción al ención al bien jurídico entendido como objeto físico es decir aquí parecería que basta la exteriorización de unánimus de perjuicio y no necesariamente la lesividad del comportamiento sigo con los ejemplos y ya te concluyo en el trabajo también se afirma que se puede prever como conducta típica nuevamente cuando digo que se puede prever estoy diciendo que lo que usted sostiene según mi interpretación del texto de la tesis es que se trataría de un tipo acorde con su propuesta de legalidad estricta de verdad referencial ¿no? entonces que sería conforme a esa teoría tipificar el manejar un automóvil sin cinturón de seguridad puesto que se intentaría de modo precautelar no solo perdón que se intentaría de ese modo precautelar ese es el verbo que utiliza usted precautelar no solo la seguridad viral sino la vida integrida del conductor ahora bien parece que si se admite esta posición reitero por lo menos desde mi punto de vista tampoco podría objetarse la tipificación de las autolesiones o de la tentativa de suicidio ¿no? usted admite acá una suerte de rol paternalista del estado ahora yo me pregunto ¿cómo se concilia esta idea con el principio de ofensividad o de lesividad que deriva de aquel de aquella concepción del derecho penal según la cual él efectivamente protege bienes jurídicos como objeto físico ¿no? y de ese principio de legalidad de lesividad perdón que se entiende como que solo es relevante la conducta que afecta a un tercero o al grupo social esto se desprende del tratamiento del principio de lesividad que también llama de ofensividad por momentos en las páginas que mencioné por lo menos de acuerdo con mi interpretación y bueno tendría otras preguntas referidas de cuestiones en concreto que usted propone pero bueno preferiría escucharla para tampoco dirigir tantas preguntas que luego no se vuelva muy difícil individualizar las respuestas a cada una de ellas eso es todo gracias gracias doctor le tomé nota de sus cuestionamientos voy por el primero usted me dice que en el primer capítulo sí y sin lugar a dudas se toma como para mí uno de los filósofos del derecho actuales que reflexiona acerca de la necesidad de la estricta legalidad que es el profesor Luigi Ferraglioli ¿qué distinción yo tengo entre la estricta legalidad de Ferraglioli de la tipicidad estricta de verdad referencial defendida en la tesis y usted me me digo ponga un ejemplo de un tipo penal en cada una de las de las distinciones el profesor Ferraglioli nos da una reflexión a mi criterio netamente teórica porque él nos habla por un momento que el derecho penal en general requiere ser tratado a la luz de dos elementos primero su definición legislativa ver las garantías penales aquí entra la estricta legalidad y luego con las garantías procesales o la estricta jurisdiccionalidad ya en la legalidad en sí mismo él nos reflexiona la legalidad en sentido amplio es decir que la prohibición conductual está en ley y luego la estricta legalidad en donde me dice que no sólo basta una ley en forma sino que sea clara y comprensible ese es el aporte que trae a colación el profesor Ferraglioli a mi criterio es ya no requerir sólo la ley previa sino también requerir una ley cierta en la teoría lo que yo intenté en la tesis es llevar eso a un nivel de practicidad si bien puede ser parece que no lo conseguí del todo al menos en la en la tesis escrita de las varias interpretaciones que ustedes me lo han hecho notar a que perfecto sé cuál es el problema hay leyes que no están respetando la estricta legalidad de ahí que hablar de una tipicidad estricta de verdad referencial que supone que al momento en el que se crean las normas en los parlamentos el parlamento a quien representa a los ciudadanos hay esa reflexión de lo que se busca tutelar y al reflexionar por ejemplo la vida la propiedad la integridad personal darle ese valor centrarnos en algo que quizás parece obvio pero no es tan obvio y al momento en que se hacen las leyes penales es pensar y repensar lo valioso de la protección y la necesidad que para proteger ese bien tenga que acudir a lo penal ves si es que es el medio idóneo para generar al fin de cuentas la aplicación del poder más duro que tiene el estado que es el poder de sanción si yo tengo que poner un ejemplo de la estricta legalidad del profesor Ferraioli como él me habla en términos generales le podría poner ejemplos en los cuales y que constan en el desarrollo de la tesis que si podríamos ver cómo procede el ejercicio de por qué si proteger la vida del medio ambiente o la salud previo al momento de la citificación entonces al momento en el que usted me propone y me hace el cuestionamiento que sigue existiendo un nivel de abstracción en lo que prácticamente se quiere pautas señor legislador haga un dos tres y cuatro para crear un tipo penal pienso que tampoco esa es la finalidad de la tesis porque en el mismo texto se dice la técnica legislativa es una herramienta no es algo absoluto que tiene que ser acatado como una receta sino que al entregar pausas de técnica legislativa penal lo que se le está diciendo al legislador usted tiene que ver cuáles son las necesidades sociales ver si la prohibición conductual que usted va a crear es idónea para la finalidad que tiene y partiendo del esquema de una mínima intervención penal ver si es que no hay otro medio al cual yo pueda acudir antes de habilitar el poder de punición entonces ¿qué le supone al legislador lo que usted me indicaba de los debates dentro del del parlamento y si tal vez lo del aborto que yo puse como ejemplo que se recepten varios criterios como finalmente lo operativiza el legislador para crear causas de justificación o excusas legales absolutorias yo lo hago notar en la investigación que son dos niveles que operan de manera distinta por ejemplo crear causas de justificación que elimina la antijuridicidad es prácticamente avalar que esa conducta está amparada por el ordenamiento jurídico en cambio crear excusas legales absolutorias a nivel de la culpabilidad el legislador que está diciendo es conducta está tipificada y es contraria derecho lo único que avalo mediante norma es que no se le reproche la conducta a esa persona porque no le puedo pedir que actúe de manera distinta no en vano será decisión del legislador respetando el principio de juridicidad que usted también lo trajo a colación ver en el ecuador hay la protección del producto de la concepción si la tenemos desde la constitución de ahí que el legislador verá cuando la protección del producto de la concepción o la vida o la salud o la integridad personal debe tener también un momento en el cual o lo justifico que se atente o simple y llanamente lo que haré es que no procede el reproche en el ecuador tenemos dos tipos de aborto que no son justificativos son exquisantes el terapéutico y el que le conocemos como eugenético cuando la mujer que fue violada tiene una perturbación mental entonces en los serios debates que se está dando qué es lo que se espera del legislador primero que sepa si es que va a dar una permisión de que se afecte el bien jurídico entiéndase producto de la concepción cómo lo hace si como justificante o excusante tomando en cuenta el entorno normativo que está discutiendo y también lo que está ocurriendo una postura puede ser que la mujer no se sienta vista como un mero instrumento gestante y que si pueda tener una mayor decisión acerca del producto de la concepción partamos del hecho hay la legítima defensa es decir vía norma se permite que uno pueda matar a otra persona si me agreden sí la hay si ya tenemos esa norma sí podríamos tener una justificante o excusante con relación al aborto es decir no sería incoherente ni contradictoria porque partiríamos del principio de juridicidad cuando usted también me cuestiona acerca de la postura filosófica biológica y me dice dígame qué tipo penal hablaría de esto del estado de suficiente igualdad acudiría a dos tipos penales que lo tengo en la legislación ecuatoriana que desconozco si es que lo tenemos alrededor del ámbito latinoamericano pero es de fácil comprensión los delitos de discriminación o los delitos de odio en estas conductas construidas con verbos rectores de mera actividad y a veces de resultado se está indicando quienes por actos de odio o desprecio desconocen derechos de personas con la finalidad de hacer una distinción sin justificación para al fin de cuentas atentar al estado suficiente de igualdad tendrá la pena de tal obviamente la descripción punitiva del código orgánico integral penal en el caso de Ecuador lo construye como al fin de cuentas aquel que propague palabras que inciten al odio o a la discriminación tendrá tal consecuencia y quizás esto que le contesto ahora del estado del estado de suficiente igualdad también usted me habló del tráfico de drogas cuando yo reflexiono bueno el tráfico de drogas tendría sentido de sanción si lo vemos y ahí asumí una postura yo no lo veo como afectación a la salud pública como está considerado en la mayoría de legislaciones sino al orden socioeconómico pero por qué yo lo traía con la acción porque hay legislaciones que junto al tráfico también sancionan y con la misma pena lo cual para mí sería incoherente a la mera posesión o tenencia no es lo mismo tener la sustancia que luego ya comercializarla donde yo asumí que habría una afectación mucho más defendible de verdad referencial de afectación al orden socioeconómico más que a la salud pública en ese sentido yo lo hablaba y yo pienso que ahí es cuando intenté entregar ciertas herramientas que no solo se queden en abstracción de decirle al legislador al fin de cuentas mire cree mejores tipos penales sino hacerle ver al legislador que crear tipos penales con verbo rectores de mera actividad junto con los de resultado sería incoherente es lo que antes le contesté al doctor Juan Pablo Alonso ¿por qué? porque atentaría el principio de proporcionalidad y esto va de la mano también con lo que usted me me ha preguntado ¿qué pasa con el principio de lesividad u ofensividad? ¿y qué mejor traerlo a colación en la tesis? yo no solo hablo de delitos de resultado sino también lo que hoy por hoy tenemos tenemos de delitos de peligro pero el peligro tiene que ser concreto es decir tiene que existir una racionalidad de proximidad de lesión al bien jurídico caso contrario estaríamos hablando de peligros abstractos que desnaturalizarían la racionalidad que uno espera del poder punitivo al momento en que usted me pregunta la imputación subjetiva parecería que ser la que mejor responde a esta motivación de las normas de estos mandatos de certeza y de determinación sí sería la que mejor responde más no es la única usted me citó textualmente y sí sería la que mejor responde ¿por qué? porque si yo parto que la ley tiene que ser comunicada y si se reúne el elemento cognitivo es decir conozco la antijuridicidad y a pesar de conocerla actúo sin lugar a dudas estoy haciendo un reproche subjetivo sin embargo más adelante y a lo largo de la investigación e incluso al intentar espero estar satisfaciendo los planteamientos que me han hecho no es posible asumir en ningún ordenamiento jurídico penal una sola escuela tanto de explicación del derecho penal como de finalidad de la pena porque también lo digo la imputación objetiva vista como poner pena porque se superó el riesgo permitido ese estado normal de interacción yéndome incluso a un funcionalismo radical que lo que busca el derecho penal es garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico hay un punto al finalizar el capítulo tres en donde yo determino no solo es el ontologismo de Bessel por ejemplo de imputación objetiva subjetiva del reproche a la persona si tiene un propósito delictivo sino que la normativización del derecho penal que podría orientarse en un funcionalismo moderado de Roxin derecho penal que busca proteger bienes jurídicos y de Jacob ya radical que lo que se busca es proteger la ley sin más debe ser funcionado y considerado dentro de la política criminal y poniendo un ejemplo para hacerlo más plausible hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando yo levanto el velo societario y empiezo a analizar los roles de las personas naturales dentro del ente ficto al fin de cuentas no nos damos cuenta por cómo está configurado le doy mucho más concreta mi respuesta en el derecho penal económico al fin de cuentas no voy a hacer una simple imputación subjetiva o un finalismo porque voy a requerir dependiendo el rol de las personas que forman parte del ente ficto una mayor responsabilidad un deber de cooperación mayor y ya no solo que no haga o que haga la conducta para ver si refiere el reproche penal sino también el deber de evitar que la conducta penal llegue adelante estamos hablando de conductas supra individuales de ahí que para concretizar mejor mi respuesta el legislador debe saber cuáles son todas las escuelas penales toda la finalidad de la pena y más allá de darle una pauta o una receta lo que he buscado con mi tesis doctoral es pensar en algo de los cuales los penalistas no hablan pensar y repensar la conducta humana tratar de ver la técnica legislativa como una actividad que requiere debates acuerdos porque y esto pienso que es fundamental todos ustedes señores jurados me han hecho notar que quizás la tesis se da a entender está dirigida al legislador para decir tienes que hacer mejores leyes penales porque hay una verdad referencial dentro de la constitución que te obliga a esto pero aquí tiene mi cuestionamiento y con esto espero tal vez si no ustedes me lo dicen haber dado contestación a sus preguntas el legislador de qué está compuesto de la voluntad del pueblo y adicionalmente cualquier persona puede llegar a ser legislador no tenemos que abstraernos y decir el legislador ya hará su trabajo y me dará la ley sino que los ciudadanos todos nosotros también tenemos que asumir nuestro rol de monitorear el trabajo de los órganos públicos de ser críticos de dar nuestro aporte desde la academia desde donde estemos de que qué es lo que se busca un poder tan duro tiene que ser debatido tiene que ser racionalizado no tiene que ser acatado sin más y sin ningún cuestionamiento y eso es la filosofía del derecho no sé si es que contesté doctor todo le anoté no sé si es que sí muchas gracias me quedaba pendiente si como última observación si puede hacer ese porque entonces desde el punto de vista de los principios que usted menciona entre ellos el de necesidad de lesividad y demás debería haber en un ordenamiento un tipo penal que sancione el conducir sin cinturón de seguridad esta es la última pregunta gracias sí esto del paternalismo normativo yo lo traía a colación como varios ejemplos en los cuales se reflexiona que porque esas conductas de mero peligro no hay lesión todavía esto yo lo trataba en los delitos de peligro que tendría el legislador que sustentar bien su juicio de racionalidad para sancionar esto qué es lo que busca proteger si la persona no tiene puesto el cinturón de seguridad qué afectación hay qué lesividad u ofensividad y ahí es lo que la tesis decía habrá momentos también que el legislador logre un tipo de paternalismo a la persona para proteger no sólo una verdad referencial sino varias qué sería la seguridad vial y la integridad la eventual integridad o vida de la persona que no se pone el cinturón y de aquellos que también pueden estar en peligro si se causa un accidente de tránsito pero vuelvo y repito no es que esto está descartado y esto se quita sino que lo que se está lo que se intentó en la tesis es dar varios puntos de vista que pueden nutrir al legislador para tomar las decisiones penales delitos de resultado de lesión de peligro unos que respondan imputación subjetiva otros pero con excepcionalidad y más bien dentro de un entorno de protección de bienes jurídicos superindividuales al rol de la persona que supera un umbral normativo bueno por mí está bien agradezco las respuestas no sé si los colegas quieren agregar algo no por mi parte no no se te escucha Juan Pablo que no para mí ya es suficiente ¿se escuchó? sí yo escuché me desconecto entonces lo que me diga Diego lo que me digan ustedes sí ahora Paulina vos te desconectás un ratito mientras el jurado delibera tenemos también el doctor Eduardo Barbaros que está sin micrófono por lo que veo lo pueden invitar a quedarse si quieren yo salgo entonces este momento muchas gracias señores para perdonar tal vez la distancia y los nervios intenté controlar gracias a vos gracias a vos por favor muchísimas gracias salgo entonces si yo te aviso para entrar después perfecto una pregunta esto ahora se transmite sí y ahora voy a cortar la transmisión y pueden hablar ustedes tranquilos de la transmisión